Yo te quiero mucho ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Si a mí decidiste dejarme por otro Tú no te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado loco Y a ver ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya lo quiero más a ti Y así suena no te mancha mi padre ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Si a mí decidiste dejarme por otro Tú no te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado loco Ya lo ve ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya lo quiero más a ver de ti Ay, quedó viejón Eso